Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar del ciclo de negocio digital que organizamos desde la Oficina para la Innovación que Fundecid PCTX gestiona para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de la Junta de Extremadura con el patrocinio de fondos FEDER, otra forma de hacer Europa, que dicen. Muchas gracias a Justo que nos acompaña hoy con el que vamos a trabajar la parte de datos, la parte de analítica, de métricas, que es una de las cosas que más nos han demandado siempre las startups y las empresas y sobre todo que más nos han demandado los inversores que luego se acercan a proyectos de startups. Las métricas al final son muy valoradas para dar credibilidad a proyectos que están arrancando, son el principal aval que vais a tener cuando no hay otra cosa que una idea puesta en marcha con los mínimos medios. Al final ese famoso producto mínimo viable, el mayor aval que va a tener pues van a ser esas métricas y eso aumenta la credibilidad. Como siempre lo que intentamos es que las empresas de base tecnológica y la gente que está empezando pueda ayudarles a conseguir el mayor potencial de viabilidad. Como sabéis todos los jueves a esta hora nos estamos reuniendo, os recomiendo que en la página web de oforai o 4i.es o oficinaparaleinnovación.es pues que veáis el programa, que nos sigáis. También os anuncio que los miércoles estamos teniendo también un ciclo muy interesante de divulgación de la ciencia, se llama 90 minutos para la ciencia. Ayer tuvimos uno sobre inteligencia artificial con Erea Luis, que fue deliciosa la tarde de ayer y espero que pronto esté en el canal de YouTube de Fundecid y que podáis verlo en diferido. Pero la próxima semana hablaremos de biotecnología y bueno pues en esta seguimos. Y también contaba que antes de los de récord que estamos apoyando a LoAbre, a Carex, a la sociedad civil extremeña en una jornada en la que vamos a abordar el hidrógeno como como vector de desarrollo socioeconómico. Sabéis que el hidrógeno es un vector, no es una fuente de energía y que dicen que va a transformar la que va a transformar el modelo energético. Pues queremos explorarlo con con agentes tanto de la ciencia como del desarrollo territorial como del negocio asociado a la energía. Va a ser un una mañana completa, el martes 16, una mañana con un webinar denso, largo, pero que esperemos que nos aporte también oportunidades de negocio. Así que nada, pues más o menos ese es el programa. Esto es el marco en el que lo hacemos, como digo, la oficina para la innovación financiada con fondos FEDER. Y una última cosa antes de dar paso a Eva para que presente a Justo. Cuando ya hablo de los que habéis siendo estos asiduos, ya estáis interactuando con el chat. Abajo de la pantalla tenéis dos formas de interactuar. Tenéis preguntas y respuestas, que es para interactuar con el ponente y con el debate que pueda suscitarse. Entonces, en preguntas y respuestas, solamente contenidos relacionados con interactuar con el ponente o con el debate, que iremos moderando Eva y yo para que Justo no se distraiga e iremos introduciendo las preguntas al hilo de que él va hablando. Pero por otro lado, y quiero insistir mucho en esto, tenéis el chat. En el chat yo os invito a que libremente, bueno, pues os promocionéis, os anunciéis, digáis buenas tardes, estoy por aquí, que si alguien quiere promocionar su chiringo, pues que lo cuelgue. Seguro que hay alguien que se interesa por él y que le manda luego un enlace por LinkedIn. Que no perdamos en estos webinarios la parte de networking, esa parte de conocernos unos a otros, todos los que estamos por aquí. Bueno, pues que os hagáis presente, que participéis, que libremente pongáis lo que os dé la gana en el chat y que aprovechéis para conoceros los que estáis ahí, no se os ve, pero que desde luego, bueno, pues ahora mismo hay 28 personas en la sala, ¿no? Entonces, bueno, pues seguro que hay gente que quiere conocerse, ¿de acuerdo? Así que os invito a que participéis, os invito a que interactuéis y os invito a que nos sigáis en próximas ediciones de este ciclo. Muchísimas gracias y ya no interrumpo más. Justo, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues sin más, presento al ponente, Justo Hidalgo, que es gestor de proyectos digitales y tiene intereses especiales en utilización avanzada de datos y de la psicología comportamental. Es responsable de productos y datos en Quantify Reading, empresa de analítica del comportamiento lector. También profesor de estrategia de producción analítica de datos en cursos de posgrado y ejecutivos. Y además es mentor de Startup. Es autor de un libro de ideas, productos y negocios y en octubre, ¿no? Sacas el nuevo libro. Esta vez va a tratar sobre analítica de datos. Ha sido CEO y socio fundador de 24 Sembles y VP de gestión de productos y consultoría en De Novo. Y tiene un doctorado en ciencias de datos y máster en ingeniería de informática. Y bueno, ha recibido formación también en gestión y marketing de productos, psicología comportamental, innovación y creatividad. Sin más, creo que con eso ya justo pasamos a que nos de la charla. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a todos. De nada, bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y bueno, como bien me han dicho, vamos a hablar hoy de datos durante esta horita, horita y pico. Tenía una presentación sobre mí, pero ya Eva me ha presentado, vamos, fenomenal. También ahora, últimamente en los últimos meses me he incorporado al Grupo Universia para llevarlo a negocio de orientación académica. Todo mi background, como explicaba Eva, está relacionado con la gestión y creación de productos digitales y siempre, en muchos casos, relacionado siempre con los datos y también con el tema del entretenimiento, la cultura y la educación. Entonces, bueno, pues ese es un poco mi bagaje. Y aunque me he ido yendo, evidentemente, mucho a temas de negocio, la parte que no he abandonado es la parte de datos. Y por eso, bueno, os quería contar un poco cómo veo yo el tema de los datos y cómo creo que hay que gestionarlo, no solo porque lo diga yo, sino por las muchas startups que veo alrededor y que, bueno, cada vez más están aprovechando un poco el conocimiento que empieza a ver acerca de cómo plantear esos datos. No va a ser una charla sobre cómo utilizar Google Analytics, nada por el estilo. Para eso hay libros y cursos muy interesantes. Eso es más una charla de la importancia de los datos, que yo creo que todos empezamos a entender. Pero luego el siguiente paso, que es cómo gestionamos esos datos. Entonces, bueno, se supone que estamos en un entorno lean. Seguro que ya os han hablado del concepto lean startup, pero la idea básica es que cuando creamos productos o servicios en un entorno corporate, un entorno de pequeña startup, de pequeña organización, pues creamos una iteración, un conjunto de iteraciones en el que partimos de una idea, construimos una pieza que inicialmente es un producto mínimo viable que nos permite, en principio, validar cuando sacamos el producto al mercado si esa idea cumple las expectativas de nuestro cliente potencial, de nuestro usuario potencial. Y con datos, pues validamos una vez más si eso tiene sentido o no. Si tiene sentido, pues nuestra visión se está cumpliendo. Seguimos adelante en una siguiente iteración donde, a partir del conocimiento obtenido, vamos mejorando nuestro producto. Si la validación nos da algún dato que no nos acaba de gustar, podemos pensar en algún tipo de pivote, algún tipo de mejora. Y evidentemente, también lo que estamos buscando es datos que nos digan si es que realmente esto no tiene sentido y entonces hay que pararlo. ¿De acuerdo? Porque la idea básica del entorno lean es que la validación de hipótesis nos ayude a parar cuanto antes y nos encontramos con algo que, bueno, digamos, es un producto que no cumple el engaje entre producto y mercado. El problema es que estas cosas no las hacemos bien. ¿Vale? A todo el mundo nos encanta tener buenas ideas, a todo el mundo nos encanta hacer un brainstorming, aunque hay papers académicos que demuestran que el brainstorming no funciona. Cuando tenemos recursos, nos encanta construir productos. La parte más divertida es crear, es ver cómo esta pequeña app se va convirtiendo en algo más interesante, este pequeño servicio web o esta tienda que tengo en la calle, poco a poco empieza a ser algo más. Y donde las cosas empiezan a fallar es en la parte de la medida. ¿De acuerdo? Porque primero hay gente que no sabe medir, no entiende que la medición es importante. Yo creo que eso cada vez está siendo, es menor, pero sigue ocurriendo. Me sigo encontrando con startups que dicen que, bueno, que lo de la medida ya lo harán más adelante, que ahora lo que importa sería el mercado. Y, bueno, evidentemente, eso para mí es un error. Es verdad que al principio no hay tantos datos en los que basarte para saber si es bien o mal, pero debido a eso, esos datos son muy relevantes, ¿no? Muy, muy relevantes. Si no hay datos, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, la siguiente iteración solo se va a realizar, pues como se suele decir, a través del HIPO, ¿no? Del HIPO, que es el Highest Person in the Office, la persona de más salario de la oficina, ¿no? El jefe. Que va a decir, bueno, si hay datos, hay datos, pero si no los hay, decido yo que para eso soy el jefe. Bueno, pues esa no es una buena manera ahora mismo de tomar decisiones. Los datos tienen que ayudar a la experiencia y a los insights para tomar decisiones. No, yo no estoy de acuerdo con el tema del Data Focus o Data Based. Es más el Data Informed, ¿vale? Me informo con los datos para tomar decisiones o para validar cosas que mi propia experiencia me está diciendo. Es una de las razones. Una es que, oye, mido, o sea, no mido y por tanto tengo esos errores. El otro es cuando mido, pero no acepto los resultados, ¿no? Y esa es otra parte también importante. Entro en denegación, ¿vale? Os lo pongo de una manera un poco exagerada, pero imaginad que lanzo un servicio al mercado, primer MVP, el primer producto mínimo viable, es un pequeño servicio web, una pequeña app o lo que sea, y recibo 100 tweets, de los cuales 99 tweets me están diciendo que mi servicio es un asco, ¿vale? O sea, de verdad, ¿cómo se te ha ocurrido? Ojalá te lleven al bosque más oscuro del norte de Inglaterra y te abandonen allí, ¿vale? O sea, ese tipo de feedback. Pero hay un tweet que dice que le ha encantado tu producto, ¿vale? Entonces tú lo que haces es te agarras, te agarras como puedes a ese tweet y lo que dices y racionalizas es que realmente, claro, la segmentación de producto, la segmentación de usuarios, lo que tengo que hacer es centrarme en ese tipo de usuario, etcétera, que sí, que puede ser cierto, pero lo más normal es que, sencillamente, tu producto sea un asco y que ese tweet sea de tu madre. Es tan simple como eso, ¿no? Entonces, también tenemos que ser conscientes de eso. O sea, medir o preocuparse por las métricas no solo capacitar a tu producto para recibir o para que envíe las métricas necesarias para entender lo que funcione, sino luego aceptar que esos resultados son válidos para vuestra estrategia. Entonces, esto es no medir y esto es medir demasiado, ¿vale? Pero sin esa estrategia, digamos, de análisis. Entonces, hay muchas metodologías, hay muchas formas de plantear las métricas. Yo me voy a quedar con una, es la que yo os quiero contar, que es el modelo AR, es el modelo de métricas piratas, seguramente algunos de vosotros conoceréis. Es el modelo creado por Dave McClure pues ya hace como 10 o 10 añitos, 9 añitos. Dave McClure es una figura un poquito rara en el mundo de las startups y si queréis eches un vistazo y os asombraréis. Pero tuve esta buena idea, ¿no? Y esta buena idea, que no fue inventar para nada la rueda, es básicamente explicar de una manera sencilla que cuando sacamos un producto al mercado, ese producto pasa por diferentes fases. Y en general, cualquier producto o servicio digital y no digital que queramos sacar pasa de una manera u otra por todas o casi todas las fases. Entonces, en lugar de intentar tener un cuadro de mandos con decenas o centenares de métricas, que es un poco lo que os contaba aquí, lo que mostraba con esta slide, lo que busca es, no, tú en cada momento tienes que ser consciente de en qué fase se encuentra vuestro producto, en qué fase se encuentra o en la startup, en qué fase se encuentra el departamento. Entonces, oye, nos encontramos en fase de adquisición, la primera. Es decir, tenemos que conseguir que la gente sepa de nosotros. Nos encontramos en la fase de activación. Tenemos que conseguir que la gente nos deje algún dato para poder contactar con ellos. Tenemos que conseguir que la gente, estamos en la fase de retención. Es decir, tenemos que conseguir que la gente se quede, que vuelva de manera más o menos recurrente a nuestro servicio. Tenemos que conseguir que la gente nos referencie, que la gente hable de nosotros. Esa es otra fase. O tenemos que conseguir que la gente pague, ¿vale? La gente o alguien pague por este servicio, porque es una manía que tenemos los emprendedores y la gente de producto. Una manía muy tonta, ¿eh? Que es la que nos gusta comer todos los días. Como nos gusta comer todos los días, pues metamos dinero, ¿no? Entonces, el forzarnos a elegir una de esas fases, aunque seamos un poco extrábicos y sigamos mirando algunas de las otras métricas según avanzamos, pero digamos con un foco en una de esas fases nos va a simplificar la vida, porque vamos a pasar de tener centenares o decenas de métricas a tener tres, cuatro, cinco métricas que son las que vamos a centrarnos hoy para gestionar nuestro ciclo de vida. Mañana o la semana que viene, o dentro de un mes o dentro de un año, cambiaréis de fase, ¿de acuerdo? Y eso determinará también cuáles son las métricas que utilizáis para la toma de decisiones. Y eso no es ningún problema. Cuando se empieza en un modelo startup, estas fases pueden cambiar casi cada 15 días, ¿vale? Porque se hace algo muy rápido en adquisición, se ve que funciona, enseguida se pasa a activación, vamos a intentar conseguir que la gente registre y deje su correo electrónico, enseguida vamos a pasar a retención para que esos primeros usuarios se queden el máximo tiempo posible, vamos a ver cuántos de ellos pues ingresan, o sea, pagan algo para validar si esto tiene sentido. Y luego poco a poco, según vamos avanzando, esas fases van ampliándose en tiempo, ¿no? Y aunque seamos una startup ya pueden ser fases de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, pero con esa misma idea, ¿vale? Estamos en una fase y seguimos muy centrados, ¿vale? Entonces es en lo que voy a basar mi charlita en la que voy a hablar de cada una de estas fases. Voy a poner algún ejemplo tanto de mi experiencia previa como de algún ejemplo más genérico y luego cuáles son las métricas más importantes o más típicas que podéis encontrar. Y después, aunque no está en la presentación que os voy a enseñar ahora, pero como la tendréis posteriormente, al final de la presentación tenéis una lista de herramientas por área, de herramientas por fase, ¿de acuerdo? Herramientas en general de bajo coste, aunque alguna no he encontrado de bajo coste, para alguna fase, pero que os pueda servir para aquellos que estéis empezando o no empezando, pero que alguna no conoceréis, pues que le podéis echar un vistazo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo encuentra la gente en nuestro site? ¿Cómo encuentra la gente en nuestra app? ¿Cómo encuentra nuestro caparate si montamos una panadería en el centro de la ciudad? A menos que os apellidéis Zuckerberg o Musk, no os conoce nadie. Y como no os conoce nadie, tampoco conocen vuestros productos. Así que hay que conseguir que se conozca, ¿no? Y para eso se utiliza, pues, el famoso marketing digital, ¿no? Y esto seguro que es, lo conocéis todos, pero un poco para que sirva de introducción, está el Dita Marketing Trajecta, que básicamente lo que dice es que de una manera general y como siempre va a haber contraejemplos para todo lo que os cuente, pero en general si lo que queremos es encontrarnos en un caje de producto-mercado, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestros propios contenidos, ¿de acuerdo? Crear nuestra propia web, nuestro sitio móvil, nuestro blog, nuestra cuenta en Twitter, nuestra cuenta en TikTok, dependiendo de cuál sea nuestro negocio, tendremos que encontrar cuáles son los canales a partir de los cuales crear nuestros propios contenidos. Si lo hacemos suficientemente bien, lo que va a ocurrir es que pasaremos a una fase de earned media, ¿vale? De media ganado. Y ahí es donde la gente va a empezar a compartir, va a empezar a mencionar, va a empezar a repostear o incluso va a empezar a hablar de vosotros y de vuestro producto. Y eso es bueno, ¿de acuerdo? Siempre hay un límite, que nos insulten o que no descubran que habéis hecho un desfalco de miles de millones, eso es malo, pero incluso aunque haya artículos que hablen de vosotros con dudas, eso es bueno. Para mí el mejor artículo en el que he salido referenciado, no yo, sino mi empresa en mi vida, un artículo que cuando estaba en 24 Símbolos, que es un servicio de suscripción de libros electrónicos, una especie de Netflix de libros electrónicos y de libros, y salimos en el New Yorker, ¿vale? La revista de New Yorker, no sé si la conocéis, pero para mí es una de mis referencias, ¿vale? O sea, me ha encantado toda la vida. Entonces, el que saliéramos en un artículo, que además no habíamos organizado, o sea, salió porque publicaron sobre nosotros, creo que incluso lo buscáis por internet, todavía está, ¿no? Pues si lo veis, ponen muy en duda, porque además era muy al comienzo de nuestra andadura en 24 Símbolos, estoy pensando en el 2011, una cosa así, ponen muy en duda nuestra capacidad de competir contra Amazon, contra Google, contra todos estos vendedores de libros, ¿no? Que había enormes y demás. Pero a mí me da igual, o sea, es que había salido en el New Yorker, ¿vale? Y eso hacía que la mayor parte de los editores, que también en el New Yorker, pues sepan de 24 Símbolos, ¿no? Entonces, para nosotros eso era una idea muy, muy importante, aunque no dijeran maravillas de nosotros, porque muchas veces si hablan maravillas, pues va a parecer que está sponsorizado, ¿no? Patrocinado y no interesa. Y luego ya, si ya empezamos a alcanzar ese Product Market Fit, si encaja entre productos y mercados, cuando ya podemos llegar al media pagado, es decir, ya sí que pagamos pues por los AdWords, por los Twitter, o sea, por aparecer en Facebook, ese tipo de historias, ¿no? Bien, la realidad, la vida no es exactamente on media, paid media, es, bueno, voy probando todo más o menos a la vez, voy intentando conseguir que gente hable de mí, voy haciendo algunas pequeñas pruebas en Google Ads, etcétera, etcétera, para asegurarme de que entiendo bien lo que estoy haciendo, pero no me empiezo a gastar un montón de dinero hasta que no me asegure o tenga más o menos cerca ese engaje entre Product y Mercado, ¿vale? Muchísima gente se ha gastado muchísimo dinero, ya sea directamente o a través de Brand Equity, o sea, de Media for Equity, por aparecer en anuncios en la tele cuando todavía no estaba claro ni siquiera en qué canal o en qué momento tenían que aparecer, ¿vale? Porque ahí depende mucho de en qué momento, pues, cuál es el segmento, ¿no? Pues eso es lo que tenéis que tener en cuenta cuando estoy haciendo ese marketing digital. ¿Cómo lo hicimos nosotros en 24 símbolos? Pues voy a poner bastantes ejemplos de 24 símbolos, pero al final es un producto en el que he estado, estuvimos, estuve 10 años y, bueno, hemos visto todas las fases un poco del modelo AR en bastante detalle, ¿no? Bueno, muy rápido, pues lo que hicimos fue evidentemente crear el blog, esto es el 2010, pero me quedo solo con aquello que sigue siendo relevante ahora, pues creamos la página web, creamos un blog, creamos la cuenta en Twitter, la cuenta en Facebook. ¿Por qué creamos la cuenta en Twitter? Porque en ese momento era un sitio donde estaba nuestro nicho de mercado, ¿vale? Nuestro nicho mercado, imaginad, pensad en el 2010, ¿quién podría querer suscribirse a un servicio de suscripción de libros digitales? ¿De acuerdo? En el 2010. Pues tiene que ser un perfil de alguien que, primero, subiese lo que es un servicio de suscripción, o sea, subiese lo que era en ese momento Spotify o Pandora, segunda, segundo, que quisiese leer libros, ¿vale? Eso ya elimina a un montón de gente y tercero, que además quisiese leer libros digitales, ¿de acuerdo? En 2010 esos tres elementos solo los cumplía un nicho de mercado muy concreto, que era el nicho de los frikis, ¿vale? ¿Y dónde estaban los frikis en el 2010? Pues estaban en Twitter, estaban en Twitter, era la red social moderna, la red social nueva, donde la gente estaba probando cosas, ¿no? Entonces ahí es donde decidimos meternos. Ahora mismo, si tuviera que lanzar algo parecido, buscaría el nicho. No sé si es Twitter, si Twitter a lo mejor sería como un Facebook, una commodity, pero ¿dónde puedo encontrar al siguiente lector? ¿Vale? ¿Hay algún canal concreto donde estén los lectores digitales? Pues ahí es donde tendré que ir para encontrarlos, ¿de acuerdo? Luego, por supuesto, toda la parte SEO. Y la parte SEO aprovechando tanto la parte más genérica, oye, vamos a hacer una página que se vea bien, etcétera, etcétera, como aprovechando los trucos que en cada momento van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, esto es una página real, es un pantalezo real de cómo era una pantalla, una página de editorial en 20 y los símbolos hace ya bastantes años, donde aparecía, pues, la información del editor y luego los libros del editor que estaban en 20 y los símbolos. Y luego la posibilidad de compartir, ¿no? De compartir esa página en redes sociales, ¿no? Entonces, nosotros desde el principio, pues, todas las páginas de 20 y los símbolos estaban indexables públicamente en Google, ¿vale? Estaban indexables públicamente, de manera que Google, Bing, etcétera, podían indexarlas. Y utilizamos el SEO para intentar posicionarnos adecuadamente. Como pequeña empresa que además compite en el punto de vista de visibilidad con pequeños como Amazon o Apple, pues, era muy complicado estar en la primera pantalla. Hasta que nos dimos cuenta que Google Plus, Google Plus, que, bueno, ya no existe, pero en su momento sabéis que era una red social de Google, y además que no utilizaba prácticamente nadie, bueno, resulta que sí que lo utilizaba alguien. Lo utilizaba Google. Es decir, con que los cuatro socios le diéramos al más uno en el contoncito que veis ahí, pues, enseguida esa página posicionaba increíblemente bien, porque Google en ese momento daba mucha potencia a esos esfuerzos de los pocos locos que estábamos con el Google Plus. Entonces, solo eso ya nos permitió aparecer en primeros resultados, o sea, en primera página e incluso primer resultado de algunas búsquedas de libros en diferentes países. Y eso nos permitió una visibilidad enorme. Entonces, siempre hay que estar atento a cómo las diferentes grandes players quieren aprovechar el tema del posicionamiento. Luego, por supuesto, siempre digo lo mismo, están muy bien las redes sociales. Si podéis ir en la tele, mucho mejor. Eso que pongo ahí son 15 segundos en la 1. En el telediario de la 1, al mediodía y por la noche, donde ni siquiera aparecía, hablaban de 20 corros símbolos. Dos de mis socios hablaban de esto que sale tal a poco tiempo, de la falta de talento en España, de cómo se necesitan más desarrolladores, más programadores en España, de cómo se van a formar, etcétera, etcétera. Pues entrevistaban a dos mis socios y lo único que ocurría es que ponía abajo socio fundador de 24 símbolos. Bueno, pues todo eso, fijaos cómo nos afectó. Y aunque evidentemente hay un pico y luego ya baja, esta gente imagino que le verían a la carta o alguna cosa así. Y luego se mantuvo, casi doblamos el tráfico justo al poco de empezar. Entonces, eso de que nadie ve la tele, bueno, eso, bueno, en fin, tenedlo en cuenta y aprovechad cualquier oportunidad. Bien. En general, o sea, lo cuento ahora porque estamos en adquisición, pero es válido para el resto de cosas que quiero contaros, evitar las métricas de vanidad, ¿vale? Y además es muy importante con lo que decía Paco, ¿de acuerdo? Los inversores le dan cada vez más importancia las métricas, esto no es nuevo, pero os van a exigir cada vez más. Cuando yo empecé en el 2010, ya había algunas métricas básicas estándar que tenías que saber y si no las sabías hacías el ridículo. Yo hice el ridículo alguna vez con algún inversor en Estados Unidos por no saberme de métricas, que además en ese caso habían inventado ellos, con lo cual el ridículo fue un mayor. Pero ahora ya esto está muy profesionalizado, pues no puedes llegar a un inversor y decirle, oye, que es que tengo, incluso exagerando, tengo un millón de páginas vistas, soy un crack, un millón de páginas vistas, porque muy rápidamente el inversor va a decir un millón de páginas vistas con respecto a, o sea, en este mes, ¿vale? Dime cuántas páginas vistas tenías el mes pasado y el mes anterior y el mes anterior. Dime por segmentos de geografía, de diferentes temas y dime otras cosas que veremos después, es como la actividad que tienen realmente las visitas en vuestro site, ¿vale? Y entonces desde ese millón de páginas vistas, al final lo que va a ocurrir es que reales reales a lo mejor son 100.000, ¿vale? O 10.000 o 1.000, ¿vale? Porque el resto es tráfico sin ningún valor. Tened en cuenta eso. Y eso vale para páginas vistas, para visitas, para visitantes únicos, para followers, para amigos, para me gustas, para descargas y si alguno está en modo B2C, también para cuando vais a un stand, montáis un stand en una conferencia y a base de regalar tarjetas de 5 euros del Starbucks conseguís 250 correos recolectados al final del día, ¿no? De los participantes de la conferencia. De esos 250, 248 estaban interesados en la tarjeta de Starbucks y dos, están interesados en vuestro producto, en vuestro servicio. Así que mucho cuidado con sacar pecho por las métricas de vanidad. Las métricas de vanidad a mí por lo menos me valen para tres cosas, ¿vale? La primera, para hablar con inversores la primera vez, ¿de acuerdo? O sea, el primer día, el primer momento. Está muy bien decir que tienes un millón de visitas, está muy bien decir que tienes 2.000 usuarios registrados, está genial. Pero después tenéis que tener preparado las respuestas al resto de métricas que ya no son de vanidad. La segunda, evidentemente, es para notas de prensa, ¿vale? Ahí eso os va a funcionar muy bien. Una vez más, no os engañéis a vosotros mismos. Sabéis que esto es sencillamente un ejercicio de marketing para dar visibilidad a algo que por debajo funciona de otra manera. Y luego la tercera, medio en broma, medio en serio, si montáis un producto, un proyecto, vais a entrar en modo ciclotímico, ¿vale? Entonces vais a tener días de ser los amos del universo y un minuto después os recibís un correo y estáis hundidos en la miseria. Bueno, pues va a haber noches que lleguéis a casa súper jorobados y entonces diréis, joder, pero menos mal, tengo un millón de visitas, ¿vale? Entonces os encontraréis mucho mejor y por lo menos ya resistiréis para el día siguiente hasta que llegue ese momento de sentiros otra vez en la cumbre. Métricas para esta área, pues nada, muy sencillito. Esto suele ser venir por defecto. Número de visitas, ratio de rebote, que es el porcentaje... Me gusta una definición de Avinash Kaushik, que es uno de los gurús de esto, es uno de los que creó Google Analytics al principio. El ratio de rebote o la razón de rebote es el porcentaje de usuarios o de visitas que llegan a vuestra página web, la miran, vomitan y se van, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis lo que es el ratio de rebote. Pero siempre, por favor, evitad una vez más las métricas de vanidad. Por tanto, distribuid, segmentad por navegador, por región, por demográfico, por todo lo que sea posible para entender bien a vuestra audiencia, ¿de acuerdo? Nunca se sabe por dónde van a llegar, ¿no? Nosotros durante una temporada tuvimos casi el 50% de nuestros usuarios de México sin haber hecho nada. Bueno, pues hay que ser conscientes de eso, porque puede haber buenas oportunidades, hay negocio en México, pero si tenéis una panadería en Madrid que tengáis el 50% de vuestro tráfico en México, distrito federal, pues, hombre, no dudo que haya algún mexicano que coja un avión cuando pase el tema de la pandemia y se venga a Madrid solo para ver y comprar vuestro pan. Pero no es un modelo de negocio, ¿vale? Bien, me lo salto. Entonces, pasamos, si queréis, a la parte de activación. La parte de activación, intentamos responder a la pregunta principal que es, bueno, cómo de pegajoso es vuestro site, pero más concretamente, cómo consigo quedarme con cierta información por parte del usuario, ¿vale? Que suele ser el correo electrónico, puede ser también el número de teléfono, puede ser la dirección postal, dependiendo de vuestro negocio. Y por qué se realiza eso, y más allá de temas éticos, o sea, temas de hacking, de black hat y demás, ¿no? La realidad es porque la mayor parte de las veces que interactuamos con una web o con una app va a ser la última, ¿vale? ¿Cuántas veces os habrá pasado que a las 11 de la mañana alguien os comenta que hay una app muy chula, os la descargáis, seguís trabajando y cuando llegáis a casa por la noche cansados, veis la app, dices, esta app roja que es, y la borráis, ¿vale? Y ya está, no estáis preocupada nada más, ¿vale? Entonces, el intentar conseguir cuanto antes que haya un cierto canal de comunicación con vuestro potencial usuario o cliente, pues es muy importante, ¿no? Esto se consigue de diferentes maneras. Una es utilizando pruebas A-B, A-B testing. En las pruebas A-B, lo que se hace es, ¿vale? ¿Cómo consigo aumentar la conversión a usuario registrado? ¿Cómo consigo que alguien ceda sus datos, ¿no? Me ceda sus datos, bueno, pues haciendo algo que sea atractivo y que impulse al usuario a realizar la visita, a convertirse en usuario registrado. Bueno, pues eso, hay veces que tenemos dudas, ¿vale? Oye, ¿este mensaje del tried for free será mejor que el sign up now? ¿Y de la derecha? No lo sé. Mi diseñador me dice una costa, pero no lo acabo de tener claro. ¿O el propio diseñador no lo tiene claro? Bueno, ¿cómo podemos comparar? Pues se puede hacer de muchas maneras, pero ahora mismo con A-B test es la más fácil. Ahora comentaré qué limitaciones tiene. Básicamente es, no decidamos si nos dejemos que los propios usuarios nos lo digan. Entonces, básicamente, la gente entra en vuestra página web, también se puede hacer en app, y un porcentaje de ellos se asigna aleatoriamente a la versión A que tenéis, y otra parte de las visitas se asigna aleatoriamente a la versión B. Y puede no ser aleatorio, pero bueno, se tiene ciertas consecuencias desde el punto de vista matemático, pero básicamente dejémoslo así. Y entonces, unos usuarios van a estar interactuando con la versión A y otros con la versión B. Vamos a poner una meta, vamos a medir, por ejemplo, cuánta gente termina registrándose en la versión A y lo vamos a comparar con la gente que se termina registrando en la versión B. Y, pasado un tiempo, los propios servicios de A-B test, porque esto no hay que implementarlo, no hay que programarlo, si hay servicios gratuitos que de pago que lo hacen por nosotros, nos dirán, uno, si la A es mejor que la B, dos, si la B es mejor que la A, tres, están muy parejos, con lo cual, da lo mismo, si tenías ya una implementada, pues déjala, porque la otra no te aporta demasiado, o cuatro, no hay suficiente volumen de visitas como para poder tomar una edición. Y esa es la limitación fundamental que tiene el A-B test cuando estamos empezando. Esta es una herramienta estadística, y como estadística, necesita un volumen, necesita una muestra para obtener resultados estadísticamente significativos. Que pueden ser 200, pueden ser 500, pueden ser 800, depende del tipo de prueba, no son muchísimos, pero son lo suficiente para que si tenemos algo que acaba de empezar y que tenemos 10 visitas al día, pues normalmente el A-B test no funciona de manera cuantitativa. Lo podemos ir utilizando de manera cualitativa, lo probamos, y me dice que han entrado 15 versus 10. Vale, pero, bueno, me da una idea, si vuelvo a hacer una prueba al día siguiente y otra prueba al día siguiente y sigue siendo constantemente que el A funciona mejor que el B, pues cualitativamente parece que el A es mejor que B, pero mientras estadísticamente el valor P, que es como se llama, no me diga que realmente hay una que estadísticamente es mejor que la otra, no voy a poder tomar una decisión clara. Como los startups muchas veces no podemos, no tenemos el lujo de poder hacer esa reacción, coger ese resultado estadístico, pues lo utilizamos de manera cualitativa en muchas ocasiones, ¿vale? Si hay un informático, un matemático en la sala, estará ahora mismo, vamos, acordándose de mí, ¿cómo no? Matemáticas, estadísticamente es significativo. Lo sé y es lo que intento hacer, pero la realidad es que muchas veces no tenemos la capacidad suficiente, entonces utilizar Levitest, repito, de manera muy cualitativa, ¿vale? Pero ser conscientes de ello. Otra herramienta que ya desde adquisición, desde activación, se puede empezar a utilizar muy bien es el análisis de cohorte. El análisis de cohorte lo que intenta es dar un poco de información detallada de una manera muy rápida para poder tomar decisiones y sobre todo para no equivocarnos. Imaginad que tengo este servicio, en el 2015, nunca cambio la fecha, lo tengo que cambiar para que vea un poco mejor, pero bueno, imaginaos que es un servicio de suscripción que lo lanzo en enero de 2015, ¿vale? En diciembre de 2014 no existía y donde los números que ves ahí es el número de usuarios activos que tengo en mi servicio, ¿vale? Gente que en un mes concreto o se ha registrado por primera vez o viene de otros meses y ha seguido utilizando mi servicio, ¿vale? Entonces yo miro los números aquí y veo que tengo 1,059 en enero, 1,700 en febrero, 2,600 en mayo, 4,200 en julio, en octubre tengo 5,800, o sea, soy una pequeña empresa, todo marketing digital orgánico y he multiplicado por 6 el número de usuarios activos en 11 meses. Soy un crack, ¿vale? Soy un absoluto crack. Bueno, evidentemente no lo soy, si no nos lo estarían contando. La realidad es que si hacemos un análisis de cohorte nos vamos a dar cuenta de los errores que estamos cometiendo. En un análisis de cohorte lo que hacemos es dividir este dato que tenía aquí, ¿vale? Por cohorte donde cada cohorte es un segmento de mis usuarios. En este caso, por ejemplo, me he quedado con el segmento el mes de registro de esos usuarios. Entonces aquí, en esta parte de aquí, veo cohorte en enero 2015, aquellos usuarios que se registraron en enero de 2015. Esos son los usuarios que se registraron en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, etcétera. Por tanto, en enero solo tengo una cohorte que es la que se registró en enero de 2015, evidentemente, y tengo 1059. Efectivamente, tengo 1059 en caja perfectamente. Pero, ¿qué pasa en el mes siguiente? El mes siguiente de esos 1059 ya solo me quedan 520. Bueno, venga, es un servicio de suscripción, eso es normal. El primer mes regalas algo, regalas el mes, mucha gente se da de alta, después mucha gente se da baja porque no quieren pagar. Perfecto. ¿Pero qué pasa en el tercer mes? Ostras, que ha vuelto a bajar a la mitad y a la mitad y a la mitad y al final de los 1059 que tenía en enero me quedan 2 en noviembre. Fijaos, el esfuerzo que he tenido que realizar para captar esos 1059 en menos de 11 meses han desaparecido. En febrero sigo captando gente, tengo 1200, de hecho, más que en enero. Entonces, por tanto, 1200 más 520 que me quedaban de febrero son 1720 y 1720 es más que 1059. Entonces, yo estoy muy contento. Pero si lo miro de nuevo me doy cuenta de que lo que está ocurriendo si vamos bajando poco a poco y lo vas viendo es que estoy haciendo muy bien la captación, en eso soy un crack, lo que estoy haciendo muy mal es la retención. Algo pasa en mi producto que cuando la gente se registra luego no vuelve a utilizar. Entonces, esos análisis de corte que luego podéis replicar como os dé la gana, podéis tener aquí segmento por registro, segmento por fecha de pago, segmento por, por ejemplo, versión del producto, versión 1.0, versión 2.0, versión 3.0. Es decir, podéis hacer lo que queráis y luego aquí podéis tener todo tipo de información. Aquí os he hablado de usuarios activos. Puede ser de coste, por ejemplo, en el 20.4 Simples tenemos coste editorial por mes y por corte. Podéis inventarnos lo que os dé la gana. Yo he llegado a tener 40 análisis de corte que se generaban todos los lunes, diferentes, y los miraba. Y luego os podéis hacer códigos de colores para ver muy rápidamente cómo está yendo cada cosa. De esa manera tenéis un montón de información y por suerte cuando yo supe lo que existía en análisis de corte ninguna herramienta estaba ofreciendo análisis de corte. Así que no lo tuvimos que hacer. De hecho, la primera versión era un script que me hice yo en Ruby en Ruby on Rails y que publicaba en Excel. Es así de cutre. Eso fue algo que me hice en las navidades cuando me di cuenta que esto era relevante para el negocio. Ahora no. Ahora hay muchas de las herramientas que saldrán en esa lista que os dejo después ya implementan análisis de corte en cuanto les paséis la información. Y es una de las herramientas más útiles. Siempre digo que si os tiene que quedar algo de esta charla que os quedéis con esto. Para mí es una de las herramientas más relevantes que he encontrado nunca. ¿Vale? Bueno, más cosas. O sea, como por ejemplo 24 símbolos como hicimos en activación. Pues hicimos, os voy a contar dos ejemplos de una cosa que hicimos muy mal y otra cosa que hicimos muy bien. La cosa que hicimos muy mal. Esto es un pantallazo de cómo estaba 24 símbolos allá por el 2011 o una cosa así. Perdón que el rendering de esta parte está mal. Esto debería estar aquí arriba. Bueno, cuando hice el pantallazo lo dejé, o sea, no me di cuenta. ¿Qué hacíamos cuando un usuario llegaba a esta página? Pues básicamente si os fijáis lo que queremos es registrar inmediatamente. Decíamos rápidamente lo que hacíamos. Mostrábamos esto es una imagen. Esto no se puede clicar ni nada. Esto es una imagen con libros que tenemos en aquel momento y básicamente decíamos créate una cuenta, créate una cuenta, créate una cuenta, créate una cuenta. Si alguien se creaba la cuenta pues veía esto que esto ya es el servicio real que tenemos en aquella época. Esto ya son libros que si pulsas pues aparecía aquí la cubierta en grande la sinopsis y si le dabas a leer pues ya podías leer un porcentaje del libro o el libro completo con publicidad. Bueno, lo que hacíamos en aquella época. ¿De acuerdo? Bien. Lo que pasa es que en medio durante un tiempo porque habíamos escogido un motor de recomendación perdón, de terceros y nos interesaba obtener ciertos datos para mejorar la recomendación del usuario pues pedíamos la edad y el género. Lo explicábamos básicamente, oye, es para darte mejores recomendaciones, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que pasaba? Que obligábamos a ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que de aquí a aquí había un bajón enorme de conversión y esto es algo que cuando se cuenta parece muy obvio, ¿no? O sea, a todo lo pasado, pero la realidad es que tardamos bastante tiempo en darnos cuenta, ¿vale? Cuando nos dimos cuenta lo arreglamos rápidamente, lo quitamos de aquí, o sea, cuando la persona se registraba, pasaba directamente aquí, no pasaba por el elemento intermedio y dejamos en la parte de settings de aquí arriba que si alguien lo quería hacer y quería meter su edad o su género, pues que lo metiese, ¿no? La edad solo la pedíamos obligatoriamente si alguien intentaba entrar, perdón, en contenido erótico para adultos, etcétera, ¿no? Pero no nos dimos cuenta y mira que venimos de tema de datos y todo lo que tú quieras, mucho cuidado con eso, o sea, en una startup y en intraemprendizaje igual, muchas veces estamos corriendo tanto que incluso cosas en las que deberíamos ser expertos pues se nos pasan, ¿no? Y nosotros seguramente perdimos muchos usuarios por culpa de eso. Vale. ¿Qué es lo que hicimos bien? Esto es lo que hicimos muy mal. ¿Qué es lo que hicimos bien? Pues aquí nos dimos cuenta años después que esto ya se había quedado obsoleto. ¿Vale? Y que esto al final funcionaba un poco como una, como si fuera una, una librería en la que obligamos a la gente a registrarse antes de poder entrar, ¿vale? O sea, nada, o sea, no puede ser nada antes de registrarse. Para nosotros eso no tenía sentido, ¿no? Entonces lo que hicimos fue cambiar de aquí a aquí, ¿vale? Fue un cambio bastante gordo, esto se hizo en el 2013, basándonos, fue un homenaje, digamos, a lo que hacía Pinterest en cuanto a diseño, que en ese momento cambió muchísimo como se hacían los diseños de servicios tanto app, de mobile como web. No sé si habéis pillado la retórica porque he dicho homenaje cuando la realidad es que lo copiamos salvajemente. Pero si os fijáis, no obligamos ya a crear cuenta para poder navegar por los diferentes libros. Estos ya son libros de verdad. Cuando dabas aquí te aparecía un pop-up con la cubierta, la sinopsis, comentarios generales de los usuarios y ahí ya sí que por temas editoriales, por temas de contrato editorial, si querías leer ya sí que tienes que pagar, o sea, que registrarte para por lo menos poder abrir el libro, ¿de acuerdo? Pero por lo menos dejamos que la gente pudiese navegar mucho más por los libros. Eso y la utilización del scroll infinito nos ayudaron a tener unos resultados bastante potentes. Este es el tiempo de medio de estancia en la página principal en la home hasta el momento del cambio, febrero 22 del 2013 y como pasamos de aproximadamente un minuto 25 a más de cuatro minutos y medio en casi en muchos casos más de cinco minutos y se ha ido manteniendo aproximadamente de la manera desde entonces, ¿no? Pero ese fue un ejemplo en el que no aplicamos Evitest. Fijaos que el Evitest, imaginaos que hacemos el Evitest y resulta que los datos, los resultados son mejores aquí que aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? No tenemos ni idea, hay demasiados cambios, ¿vale? Así que no nos servía demasiado, así que decidimos tirar para adelante, hacer los cambios a la bestia que los desviera todo el mundo y ver cómo funcionaba, ¿no? Estábamos bastante tranquilos porque el cambio de UI en este caso era enorme, ¿no? O sea, el cambio era bestial y esto incluso todavía sigue pareciendo moderno dentro de lo que cabe mientras que esto ya no, o sea, es evidente que no lo es, ¿vale? Métricas en activación, pues básicamente una que es el número de usuarios activo. El número de registros no es válido, es una métrica vanidad, es una métrica que siempre sube. Hay poquísima gente en el mundo que cuando utiliza un servicio y se registra gratuitamente, si deja de utilizarlo, se deja de baja, nadie lo hace. Ahora hay más gente quizá porque hay un poquito más de miedo con respecto al tema de pedacidad y datos, pero la realidad es que nadie lo hace. Entonces, este número no me vale porque es un número que va a crecer constantemente, así que me tengo que ir al de verdad y el de verdad es el número de usuarios activos que tengo en mi servicio. ¿Qué es un usuario activo? Eso es cosa vuestra, eso es cosa de cada producto. Por ejemplo, en una red social, lo que veis aquí a la derecha, pues puede ser que puedo tener diferentes tipos de usuarios activos. El usuario que se conecta y solo mira, el usuario que se conecta y comparte, el que comenta, el que produce o el que realiza curación, por ejemplo, el que crea playlists en Spotify. Esos serían mis diferentes niveles de usuarios activos para alguien como Facebook, como Spotify, etc. Lo normal cuando es una pequeña empresa es tener un usuario activo porque si no es difícil medir demasiadas cosas al mismo tiempo y eso ya es cosa vuestra. Puede ser desde alguien que se enciende, hace login y lo considera como un usuario activo hasta, bueno, no, ese no es un usuario activo porque eso puede ser cualquier cosa, es alguien que, por ejemplo, me diga otros símbolos, alguien que se conecta, abre un libro y lee un mínimo de páginas suficiente como para poder considerar un lector. Ese es para mí un usuario activo y eso es lo que mido porque me acerca a mi objetivo final que es el usuario de pago. Eso es lo que estoy buscando. El usuario de pago es mi objetivo final luego que esté más tiempo, evidentemente. Entonces, el usuario activo es una definición que me acerca al usuario de pago final. Muy bien. Yo sigo, si Paco y Eva no me paran, yo sigo contando cosas pero si tenéis cualquier duda me decís, por favor. Atención. Aquí intentamos resolver una pregunta importante. Ya hemos pasado por adquisición, activación y retención. La pregunta es ¿cómo consigo que la gente vuelva? La pregunta sería ¿por qué vuelven? Pero tengo que conseguir que vuelvan. Entonces, ahí hay una diferencia entre productos vitamina y productos medicamentos. No sé si os han hablado alguna vez de ello pero básicamente lo vais a entender enseguida. Un producto medicamento es un producto necesario. Yo si estoy enfermo necesito un medicamento. ¿Vale? Y ya está. Y lo necesito porque si no me muero por ponernos muy brutos. ¿Vale? Sin embargo, una vitamina es algo que bueno, potencialmente me viene bien. Va a hacer que me sienta mejor. Pero en un momento determinado no hace falta que me la tome. O sea, no la necesito constantemente. Es algo un nice to have, algo que me viene bien. En los productos ocurre lo mismo. Hay productos que resuelven dolores críticos. Siempre hago un ejemplo muy exagerado que es si yo estoy gestionando, si yo estoy al cargo de una central nuclear necesito un sistema gestor de centrales nucleares. ¿Vale? Y ese software lo tengo que comprar. Sí o sí. ¿De acuerdo? No queda otra. Luego ya miraré con qué partner, con qué proveedor me quedo. Pero necesito el software. ¿Vale? Producto vitamina. Bueno, pues muchas de los productos que podéis encontrar en vuestra app, en vuestra móvil. 24 símbolos es un producto vitamina. ¿Vale? Por seguir con el ejemplo de antes. Si no tenéis 24 símbolos podéis leer libros en Amazon. Si no tenéis libros digitales en Amazon podéis comprar un libro o una librería. Y si no hay libros está Angry Birds. Es decir, al final es una economía de la atención. Entonces, si no hay libros habrá otra cosa. La mayor parte de los productos que seáis al mercado evidentemente son vitaminas. Entonces, la pregunta es ¿cómo convierto una vitamina en un medicamento? Pues a través de la formación de hábitos. Y aquí no me da tiempo a meterme en temas éticos, ¿vale? Pero sí quiero siempre remarcar que hay líneas rojas, ¿vale? Hay líneas que determinan las acciones que yo voy a realizar para conseguir formar ese hábito y que el usuario se acostumbre a utilizar mi herramienta que como gestor de productos deberíamos evitar, ¿de acuerdo? Pero bueno, no nos da tiempo meter más en eso, pero para mí es crítico, ¿de acuerdo? De hecho, en mi penúltima aventura, en la de Quantify Reading, una de las primeras páginas que hubo en la página, en la landing page, era una página de ética y sigue ahí, donde describimos el qué es, lo que vamos y no vamos a aceptar de un cliente, ¿de acuerdo? Quantify Reading hace analítica del comportamiento lector, es decir, medimos el comportamiento lector de lectores digitales para entender pues cómo leen, qué rapidez leen, dónde paran, dónde se quedan, etcétera, etcétera. Está demostrado académicamente que si yo sé lo que vosotros leéis, ¿vale? Evidentemente, si alguno de vosotros no leo, leo un libro a cada 10 años, no, pero si leéis de manera habitual, yo puedo inferir a partir de vuestras lecturas vuestros intereses políticos, vuestros intereses sexuales, vuestros intereses filosóficos, puedo inferir un montón de información de vosotros, ¿vale? Así que voy a ser muy cuidadoso con esa información porque para mí esa es una línea que no quiero pasar, ¿no? Entonces, evidentemente, si conseguimos formación de hábitos, pues eso incrementa el tiempo de vida del cliente y además es una defensa más efectiva. Yo reconozco, lo reconozco, que soy un usuario de Starbucks, estoy deseando, ya que creo que ayer abrían los primeros Starbucks en Madrid o hace dos o tres días para irme a la Starbucks, ¿vale? Y cogerme mi grande soja chaylate cuando lo echáis sin agua, lo reconozco. Yo tengo una formación de hábito con ello, yo tengo un hábito que es ir al Starbucks, entonces, evidentemente, el tiempo de vida va a incrementar, yo no me planteo no ir al Starbucks en los próximos años, muy mal lo tienen que hacer y si llega un nuevo competidor como llegó en Madrid Team Hortons y demás, pues muy bien lo tienen que hacer y muy mal lo tienen que hacer el Starbucks para que yo deje de ir al Starbucks porque para mí ya es una rutina, ¿de acuerdo? Eso es importante, si consigue llegar a ese nivel de que, sea vuestro producto, sea una rutina, sea un hábito para el usuario, ¿de acuerdo? Y eso está muy relacionado con la psicología comportamental. Cuando Eva leía un poco, me presentaba, pues mencionaba que estaba muy interesado en psicología comportamental y conductual y eso para mí es crucial, ¿no? Porque la mayor parte de las decisiones que tomamos a lo largo del día están basadas en sesgos, en sesgos conductuales. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo una política de retención y luego las métricas que vamos a utilizar, os pongo un ejemplo, solo uno, que es el que a lo mejor conocéis porque es de los más conocidos, que es el señuelo, el precioso señuelo, ¿no? Si en una tienda de vinos queréis comprar un vino para una de las primeras veces que vais a salir con los amigos, que habéis casado un amigo ahora en la finalización del confinamiento y veis una botella de vino de 10 euros y otra de 30, una de al lado de la otra, más o menos el mismo estilo de vino, etcétera, pues vais a decir, joder, la de 30 euros es carísima, así que me voy a coger la de 10, ¿vale? O sea, clarísimamente. Y por eso las tiendas de vinos no ofrecen los precios así, os lo ofrecen así, os ofrecen así, os ofrecen un precio de 10, otro precio de 30 y otro precio de 50. Y si hacemos caso a los artículos de investigación que existe publicados en los últimos años, aproximadamente el 60% de nosotros va a actuar como la personalidad que veis ahí en el dibujo. Vamos a ver que la botella de 50 es muy cara, ¿vale? Pero eso nos va a hacer comparar con la botella de 10 y vamos a ver que es muy barata y nos vamos a quedar con la de 30. Y además vamos a pensar que hemos engañado, o sea, que somos muy listos, ¿vale? La realidad no somos muy listos. La botella de 50 era el señuelo, ¿de acuerdo? Era el señuelo para no darnos cuenta de que la comparación no era entre 10 y 30, ¿vale? Sino que era entre 10 y 50. Entonces, tenerlo en cuenta. Y cuidado, no solo eso, sino que en alguno de los estudios luego lo que hacían era subir el precio. En vez de 10, 30, 50 era 20, 40, 60. Y aún así, las personas elegían la de 40, la del medio, y seguían diciendo que era el precio más adecuado, era la mejor relación que le había precio, ¿vale? Así que tenemos que ser cuidadosos con eso también o aprovecharlo siempre que sea para el bien, ¿no? Para ayudar a nuestro usuario a conseguir que haga cosas, ¿no? Entonces, hay un libro muy interesante que se llama Hooked, Enganchados, de Nid Eyal. Es uno de los libros que recomiendo de verdad si estáis interesados en formar hábitos, que explica de una manera súper, bueno, no detallada, explica bastante bien temas que vienen de la investigación, pero acerca de cómo formar hábitos en productos digitales. Aquí no me da tiempo a contar en detalle cómo funciona, pero digamos para que veáis un poco por dónde va. Lo que tenemos que hacer es básicamente, primero, una interfaz muy intuitiva que indique al usuario rápidamente qué es lo que tiene que hacer para interactuar con la app, hay un disparador, una acción muy clara de para qué sirve mi app, ¿vale? Y cuidado, no es ninguna tontería. Yo, por ejemplo, reconozco que sigo sin saber cómo se utiliza Snapchat, ¿vale? Claramente está diseñado para gente que no es de mi edad. Entonces, bueno, ahí es importante tener en cuenta esta gráfica que tenéis ahí abajo, ¿no? La capacidad de que el disparador funcione a la hora de lanzar la acción que queréis que el usuario haga en vuestra app o en vuestro servicio va a depender de la motivación y de la habilidad del usuario. De lo bien diseñada que está el disparador, primero, después de la motivación que tenga el usuario de utilizar vuestra app o vuestro servicio y de la habilidad que tenga, ¿de acuerdo? A nosotros eso nos pasó mucho, mendicorrosímbolos. Gente, digamos, de edad avanzada que no ha utilizado nunca servicios móviles, apps, aquellos que tenían la motivación suficiente para querer leer en un sistema como el nuestro eran capaces de que funcionase. Pero al principio, cuando nuestra app estaba muy diseñada para usuarios frikis, como os decía al principio, en cuanto ese usuario no tenía esa motivación, se entiende, quería probar a ver cómo se leía en digital en comparación de un libro de papel, pues muy fácilmente el disparador iba a fallar porque no iban, no tenían la habilidad suficiente para manejar la aplicación con facilidad, pero no tampoco tenían la motivación para seguir intentándolo. Eso es crucial a la hora de definir un producto, ¿vale? Después, una vez que conseguimos que interactúen, está la recompensa variable. Esto está muy relacionado con psicología comportamental, no me da tiempo a contarlo aquí en detalle, pero digamos que básicamente el enganche se produce, los humanos, bueno, los humanos y las palomas debido al sistema dopamínico que tenemos en el cerebro, al neurotransmisor de la dopamina, cuando nos dan una recompensa que es variable en el tiempo y variable, es decir, puede que ocurra o puede que no, nos enganchamos mucho más a la acción de buscar esa recompensa, ¿vale? Es decir, nos enganchamos mucho más a cuando nos llega, cuando estamos con el móvil todo el rato a ver si nos llega o no nos llega un correo, miramos, no ha llegado, nuestro sistema, recibe un chido, nuestro cerebro recibe un chido dopamínico y quiere que vuelvas a mirar porque eso es lo que le pone, ¿de acuerdo? nos dopa, ¿vale? Que llega el correo de nuestro jefe, nos relajamos momentáneamente pero enseguida nuestro cerebro quiere otro chido de dopamina y nos fuerza a volver a mirar el correo, por eso miramos el correo entre 150 a 200 veces al día o no sé cuánto es la última encuesta que ha habido o la última estudio, pero para que veáis a dónde llega eso, ¿no? Bueno, pero eso también sirve para formar hábitos y por último tiene que haber una inversión, tiene que haber una inversión en cuanto a que si yo voy al gimnasio todos los días a las 7 de la mañana, cuando llegue el día 15 si estoy con mocos, ¿vale? voy a seguir yendo porque ya he invertido mi tiempo en ir al gimnasio, ¿de acuerdo? Si el primer día voy pero el segundo me retraso, el tercero no voy, el cuarto no voy, el quinto tal, tal, lo voy a dejar, ¿vale? Porque no he invertido lo suficiente para que, digamos, de manera racional diga he hecho demasiadas cosas, he invertido demasiado esfuerzo como para, perdón, dejarlo ahora, ¿vale? Entonces, esto se puede implementar de diferentes maneras, pero, pero bueno, aquí veis algunas, ¿no? pues, ¿cómo aumento la retención? Aquí es la imaginación al poder, pero algunas de las cosas más sencillas para que os sirvan un poco de base si no lo habéis pensado todavía, pues otros son newsletters, notificaciones push, correos de bienvenida, correos de contenido, aunque son los más complicados porque la gente ya está muy cansada de este tipo de correos, programas de fidelización, correos para usuarios inactivos que tampoco funcionan muy bien ahora, pero pueden funcionar si se utiliza mucho la creatividad, ¿cómo consigo que un usuario que ya no utiliza mi producto pero no se ha dado baja todavía pueda recuperarlo? Pues hay unas cuantas ideas que os pueden servir para empezar, ¿no? Y luego ya sí que hay, bueno, pues ideas un poquito más avanzadas, un poco más evolucionadas que depende del producto, depende del negocio, depende de la industria. Este menos alto. Entonces, para conseguir esa retención hay muchas maneras, ¿no? Podéis utilizar creatividad, pues si os pongo un ejemplo de un cartel que hicimos digital que se llama 24 Sutra, 24 posturas para leer una tablet, que fue un ejemplo, para mí es un ejemplo muy chulo de cómo se puede utilizar marketing on, marketing online o marketing off y a on again. Esto, hicimos una, esto fue una campaña digital, ¿vale? Funcionó muy bien, lo que hicimos después es pasarlo a off, publicamos unos pósters y se lo enviamos a editoriales, ¿de acuerdo? Entonces, eso también funcionó muy bien. Algunas editoriales empezaron a colgar el póster en sus oficinas y luego pasó a off, que eso no lo teníamos tan claro, no estaba tan pensado, que es que, si os fijáis, no aparece 24 símbolos por ninguna parte. Entonces, la gente le molaba el tema y buscaba 24 Sutra en Google y entonces aparecía 24 símbolos, con lo cual los volvíamos a llevar al modo digital online. Con lo cual, es un ejemplo de cómo, en este caso, era retención y recuperación, ¿vale? Porque gente que nos había perdido en algún momento, o que la habíamos perdido en algún momento, volvía y veía que teníamos, gracias a esta campaña, vio que teníamos nuevos libros, nuevas cosas y la verdad es que funciona muy bien. ¿Qué métricas utilizamos en retención? Bueno, hay muchas, pero también las más importantes es la adherencia o su nombre en inglés que es stickiness, ¿vale? Stickiness básicamente es una división entre el número de usuarios activos diarios y número de usuarios activos mensuales. Esa es la definición estándar. DAO, Daily Active User, dividido entre MAU, Monthly Active Users, ¿vale? Luego, evidentemente, depende de nuestro producto, ¿vale? Si somos Facebook, bueno, Messenger, ahí, aunque pone Facebook es Messenger, Snapchat, Hangouts, Instagram, si somos mecanismos de comunicación, herramientas de comunicación, pues el DAO dividido entre MAU tiene mucho sentido, porque DAO dividido entre MAU al final lo que me está diciendo es el porcentaje de usuarios mensuales que se conectan todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ahí, si soy una herramienta de comunicación, pues normalmente la gente se conecta todos los días, así que que Messenger tenga un 69%, si quienes 0,69% de adherencia o Snapchat, estos de los 2018, habrá bajado un 43% o Instagram habrá subido un 35%, da mucha información. Pero si, por ejemplo, tienes una tienda de zapatillas, el DAO dividido entre MAU no tiene tanto sentido, ¿vale? Porque nadie va a estar comprando zapatillas todos los días. Así que ahí es cuando empecéis a jugar con el numerador y el dominador, ¿vale? Puede ser Weekly Active Users dividido entre Monthly Active Users, por ejemplo, ese es el que utilizábamos en 24 Symbols. La gente no lee todos los días, pero sí lee todas las semanas, así que podemos medir qué porcentaje de usuarios mensuales está leyendo todas las semanas, ¿vale? Entonces nos da un número que es el que nos interesa. Muchas tiendas tipo Amazon y demás utilizan o se dice que utilizan el Wow, el Weekly Active Users. Pero podemos llegar a un ejemplo muy exagerado que es que si lo que tenéis es una app de venta de colchones, pues tenéis un Yearly Active Users dividido entre Three Yearly Active Users, ¿vale? O sea, usuarios anuales dividido entre usuarios trienales. Bueno, pues eso ya va a depender de vuestro servicio. Yo ahí os diría que si tenéis una app de venta de colchones me lo plantearía y buscaría diversificar las ventas para tener usuarios un poquito más enganchados porque si no va a ser difícil tenerlos ahí si van a comprar cada 10 años es un colchón, ¿no? ¿Vale? Y luego no se os olvide, o sea, menciono, yo creo que es obvio también que hay métricas estándar, por supuesto, y hay algunas que os van a pedir en cuanto a inversores y demás y otras métricas que os tenéis que inventar, ¿vale? Por ejemplo, estas que pongo aquí de páginas leídas por lector activo por mes o páginas leídas por usuario de pago por mes no existe en ningún catálogo estándar de métricas pero era crucial para nosotros al principio, ¿vale? Así que necesitábamos conocer esto, ¿de acuerdo? Así que no os dé miedo en no utilizar solo las métricas estándar que están bien y algunas son útiles y algunas son obligatorias porque os la van a pedir y porque están bien hechas pero también pensad en cómo funciona mi negocio y qué métricas necesito exactamente, ¿vale? Muy bien y bueno, ya estamos terminando vamos a la parte referral la parte referral es lo que ahora se conoce más como tema de viralidad ¿cómo consigo que la gente hable de mi producto? De manera que mis costes de adquisición de usuario decrezcan porque en lugar de tener que ir pagando para conseguir cada usuario un usuario va a hablar a otros nueve entonces mi coste se va a dividir entre diez porque es lo que me gasto en esta persona pero que se distribuye con otras nueve personas que van a terminar siendo clientes sin yo tener que pagar más entonces, bueno, ¿cómo surge este tema del growth hacking de la viralidad que son diferentes términos que aunque no son exactamente iguales están muy relacionados, ¿no? Pues esto surge con Hotmail ¿vale? Seguro que muchos de vosotros todavía tienen una cuenta de Hotmail sabéis que es una empresa que luego fue adquirida por Microsoft y el crecimiento real que consiguieron en menos de año y medio que fue bestial es porque básicamente en lugar de gastarse el dinero o en anuncios en la radio estamos hablando de mediados de los 90 o paneles digamos en las autopistas parteles en las autopistas pues lo que hicieron fue meter siempre en cualquier correo que se envíase a través de esa plataforma una postdata ¿vale? que es esta que pasa ahí que pieza el obvio que yo fui a la hotmail.com postdata te quiero consigue tu correo electrónico gratuito en Hotmail con un enlace a Hotmail a la página ¿no? y con eso consiguieron millones de usuarios que fue más del 10% de toda la población total de internet en aquella época y fueron adquiridos por Microsoft a toda velocidad pero más importante para nosotros aparte de que se hicieron millonarios es cómo de repente cambió la comprensión de lo que era el marketing de repente es el primer ejemplo grande en el que uno se da cuenta de cómo la tecnología y el marketing conjuntamente adquieren la capacidad de llegar a canales y llegar a segmentos de población impensables en el mundo físico ¿de acuerdo? millones de usuarios en una semana o en unos meses o miles de millones de usuarios como tienen ahora gente como Facebook y compañía ¿vale? otro ejemplo es el de Airbnb me imagino que conocéis Airbnb la tienda o sea la tienda el servicio de alquiler de alquiler privado de habitaciones de pisos etcétera ¿cómo crecieron? hicieron muchas cosas ¿no? pero una de las maneras en las que crecieron fue utilizando el concepto de growth hacking ¿vale? que es básicamente digamos buscar maneras alternativas de crecimiento inorgánico utilizando tecnología entonces ellos cuando empezaron el competidor principal en Estados Unidos era Craigslist no sé si conocéis Craigslist Craigslist es un sitio de segunda mano ¿vale? básicamente donde donde la gente bueno compra y vende de todo yo cuando yo viví en Estados Unidos un par de años y básicamente ahí es donde compré todos los muebles se buscaba busqué el piso busqué el coche se vendió el coche vendí los muebles o sea ahí lo hice todo ¿de acuerdo? y se sigue utilizando muchísimo durante muchos años se ha sido el top 10 estaba en el top 10 de páginas de sitios más vistos en todo el mundo ¿vale? entonces perdón que me había llegado aquí un ruido raro y no sabía lo que era entonces ¿qué es lo que hicieron en Airbnb para poder competir contra ellos? pues básicamente cuando alguien quería publicar una casa en Airbnb le daban la opción a ese usuario de también publicárselo automáticamente en Cresslist ¿de acuerdo? no tienes que hacer nada más rellena esto de aquí y automáticamente Airbnb lo postea automáticamente en Cresslist cual yo quiero alquilar mi piso si me lo anuncias en más sitio ya fenomenal yo lo que quiero es alquilarlo entonces lo que hacía Airbnb era automáticamente publicaba eso pero poniendo un enlace a Airbnb entonces claro cuando una página con un page rank altísimo como era Cresslist hace 8 o 9 años empieza a enlazar con decenas o miles de páginas diferentes a Airbnb pues el page rank de Airbnb también sube el posicionamiento de Airbnb también sube en Google y por tanto mucha más gente empezó a encontrar Airbnb una página muchísimo mejor diseñada con fotos profesionales y el resto es historia la pregunta es ¿por qué Cresslist dejaba eso a Airbnb? y la respuesta es que nunca dejó se utilizaba una técnica que se llama screen scraping que era una técnica en la que se implementó un software en los servidores de Airbnb que cuando el usuario quería postear en Airbnb y aceptaba también postear en Cresslist abría un navegador y automáticamente como si fuera un usuario rellenaba todo lo que había que rellenar para postear este nuevo anuncio en Cresslist cuando Cresslist se dio cuenta evidentemente bloqueó ese acceso pero ya era de más o menos esto no solo se hace aquí yo trabajé en una empresa que hacía temas de screen scraping para temas totalmente legales evidentemente pero hay muy poca gente que sepa que esto se puede hacer y mucho menos gente de marketing la gente de marketing que empieza a dominar la parte digital es la que tiene una ventaja enorme en lo que estamos hablando ¿vale? y esto es otro ejemplo de viralidad ¿cuáles son las métricas más importantes de viralidad? desgraciadamente ahora mismo no las conocemos muy bien ¿vale? son los famosos R0 RT factor K pero bueno por simplificar me centro en el factor K ¿no? fijaos utilizamos las mismas métricas que se utiliza en biología porque al final es lo mismo solo que aquí es para bien entre comillas el virus que estamos sufriendo ahora es de otra calaña vale el factor K es básicamente un multiplicador la fórmula más completa la tenéis aquí hay varias fórmulas pero esta es una de ellas pero básicamente es un multiplicador del ratio de amplificación multiplicado por ratio de conversión si yo ahora os pido que os bajéis una app en concreto por favor por favor y que habléis a vuestros amigos de ella para que se registren también si todos vosotros os bajáis la app me hacéis caso os bajáis la app y si lo pedís a vuestros amigos hemos conseguido un ratio de amplificación del 100% si además esos amigos también convierten y se registran el ratio de conversión también es un 100% pero fijaos que son dos cosas muy diferentes yo puedo tener una amplificación muy amplia pero un ratio de conversión o lo que ahora sabéis perfectamente el ratio de infección bajo ¿vale? el problema que hay con el coronavirus es que tiene un ratio de amplificación alto y el ratio de infección estamos viendo como es pero al ser más alto que el de la gripe pues hace que el factor K sea mucho más alto ¿no? y ocurren cosas que ya digo en otros hace cuatro meses se hubiera tardado un poco más en explicarlo pero es que ahora es muy claro si el K es igual a 1 es un crecimiento lineal pero si el K es mayor que 1 empezamos a tener un crecimiento exponencial ¿vale? y eso en nuestro caso es bueno en el caso de biología es mala ¿de acuerdo? lo que hay que hacer es ir midiendo a través de generaciones cómo se va propagando el virus cómo se va propagando el boca a boca de mis usuarios que están hablando de mi producto y eso hay que construirlo ¿vale? no es nada fácil hay muy pocos ejemplos exitosos pero si nos sirve para por lo menos aminorar un poco nuestro coste adquisición ya por último ya termino en cinco minutos y ya podemos pasar a preguntas y demás si os apetece el último la última parte que es si hacéis ingresos ¿vale? tan fácil como eso hay muchísimas métricas aquí entonces me he centrado en un área muy concreta que es el vertical de suscripción y de SaaS ¿vale? de servicios de software as a service ¿por qué? bueno hay varias razones la primera es por falta de tiempo no puedo contaros todas las métricas que hay en la parte de ingresos segundo porque hay métricas digamos muy estándar que son las métricas puras econométricas o sea las métricas del flujo de caja del balance y demás que bueno si no las conocéis pues hay un montón de recursos donde podéis aprender todo eso y es la base ¿de acuerdo? eso lo tenéis que hacer bien para lo que viene después y tercero porque los modelos de suscripción son quizá los que más han crecido en los últimos tiempos junto con los marketplaces y donde más métricas se están utilizando incluso en otras áreas que no pertene tanto a suscripción por ejemplo cuando ahora hablemos de métricas relacionadas con tiempo de vida ¿vale? es decir ¿cuánto se gasta un usuario en vuestra tienda a lo largo de en la suscripción a lo largo de toda la vida? hay tiendas que no son de suscripción que son de compra de productos que están utilizando métricas parecidas porque al final lo que buscan es el engagement ¿vale? vale yo no tengo suscripción pero voy a inventarme de alguna manera un modelo de suscripción de mentira virtual para poder medir este usuario que viene cada dos o tres meses pues es como si estuviera pagando una suscripción trimestral ¿vale? así que si cada dos o tres meses me sigue comprando cosas es como si siguiera suscrito si ya deja de comprarme cosas y pasa seis meses sin saber de él pues es como si me hubiera cancelado la suscripción y eso permite reutilizar métricas que si no pues habría que inventarse otras nuevas ¿vale? entonces rápidamente pero bueno son métricas importantes la primera es el churn es lo que se dice que posiblemente es la métrica más importante que podéis medir el churn básicamente es el porcentaje de usuarios que dejan de ser usuarios de pago en vuestro servicio en un mes determinado ¿vale? o sea este mes de junio pues tengo 14.000 usuarios registrados de pago pero se me ha entrado de baja 200 ¿vale? pues 200 es mi churn y luego tengo el ratio de churn es decir el porcentaje de usuarios de pago que se han dado de baja este mes con respecto al número total de usuarios de pago que tenía al final del mes pasado si al final del mes pasado tenía 14.000 usuarios y en este mes se me han dado de baja 200 pues 200 partido de 14.000 es el churn rate es el porcentaje de churn que tengo ahora mismo en este mes ¿de acuerdo? ¿qué es lo que busco con el churn? que baje evidentemente no lo puedo bajar del todo hay un churn básico y suena y lo siento suena muy mal pero es que al final la gente se muere ¿vale? y hay gente que se muere y deja de pagar es una cosa que tenemos la gente que se muere que deja de pagar aunque en algunos casos se sigue pagando incluso meses después del fallecimiento pero más allá de eso pues oye ¿cómo puedo minimizar ese churn rate? ¿vale? y luego evidentemente lo que quiero es que el gap entre el churn y el ratio de conversión a pago aumente ¿vale? porque eso significará que cada vez consigo captar a más usuarios de pago el porcentaje es mayor y sin embargo el porcentaje de churn es menor ¿vale? esto es tan importante que hay empresas que ya veis la fecha del artículo que os pongo aquí que están investigando acerca de cómo poder predecir el churn esto es minority report totalmente esto es antes de que los usuarios se decidan darse de baja de un servicio yo me entero yo lo predigo y por tanto puedo contactar con él y por ejemplo hacerle una oferta ¿vale? esto por ejemplo lo están haciendo y es público no es ningún secreto Movistar Orange Vodafone y demás están haciendo proyectos estos para intentar predecir eso en base al comportamiento que tiene el usuario en el servicio previo al dado de baja es decir cogen información de usuarios que ya están dado de baja intentan entender cuál ha sido su comportamiento y a partir de ahí predecir el de usuarios que tengan actualmente luego tenemos el CMRR que es una métrica de nombre larguísimo y malísima pero súper fácil de entender que es el Committed Money Recon Revenue ingresos recurrentes mensuales comprometidos que suena muy raro pero básicamente es mira cada mes vamos a ir apuntando cuánta gente se ha dado de alta este mes cuánta gente se ha dado de alta en meses anteriores y sigue pagando luego cuánta gente ha expandido su suscripción ahora paga más que el mes anterior porque se ha ido a una capa premium y luego márcame por favor también la gente que ha dejado de pagar el churn que decíamos antes y esto me da una gráfica que de una manera muy sencilla y muy visual me dice cómo va mi negocio de la suscripción si esto va muy rápido esto es genial si esto va muy rápido pero esto también baja muy rápido es que capto muy bien pero pierdo rápidamente es el ejemplo del cohorte que vimos antes entonces puedo ir entendiendo de una manera muy rápida cómo funciona ¿vale? como veis nombre rarísimo pero explicación muy sencilla luego evidentemente hay diferentes tipos de MRR el NetNew hay muchos otros pero no nos importa ahora después tenemos el Lifetime Value que como os decía antes es una estimación de cuánto se va a gastar un usuario a lo largo de su vida evidentemente es una estimación porque por suerte nuestros usuarios no se mueren mañana pero me permite saber cuánto me puedo gastar en marketing con él en el futuro ¿vale? la fórmula ahora no nos importe ¿vale? ahí la tenéis si queréis verlo en más detalle pero nos permite saber que un usuario que a lo mejor lleva cuatro meses con nosotros por su comportamiento pues seguramente se pueda llegar a gastar hasta 15.000 dólares y eso nos ha ido mucho pues para promociones para descuentos para muchas cosas ¿de acuerdo? el Lifetime Value es la típica métrica pensando en que cuando empezáis un producto al principio está haciendo esto ¿vale? porque como veis está relacionado con el churn y como el churn al principio también fluctúa muchísimo al principio es un lío entonces lo que ocurre es que poco a poco va estabilizándose ¿vale? y entonces ya sí que podemos empezar a vale ya se ha estabilizado pues ahora voy a trabajar que el Lifetime Value suba o que el churn baje ¿vale? porque ya estas cosas me van a venir bien y luego por último si tenemos Lifetime Value tenemos costes de adquisición o sea si tenemos el dinero que me paga un usuario o un cliente a lo largo de toda su vida tenemos también los costes cuánto me cuesta que un cliente siga conmigo cuánto me cuesta captar a nuevos clientes y cuánto me cuesta mantener a clientes que ya tengo nuevas ofertas etcétera ¿de acuerdo? esto lo que piden los inversores esto es de un artículo que os recomiendo su lectura está en Medium de Rob Moffat un inversor que está en Valderton estaba en Valderton sí creo que sí en Valderton en Reino Unido que lo que dice es que estos datos de costa de adquisición tienen que estar por canal o sea no vale decir tengo un costa de adquisición de 17 euros no no tengo que decir para Facebook para Twitter para TikTok para Display etcétera etcétera cuáles son los costes que tengo para cada uno de los canales porque solo así puedo optimizar ¿de acuerdo? y luego por supuesto y ya paramos de métricas que yo sé que es un lío y demás esto es para verlo con más tranquilidad pero para que tengáis un poco la visión general la stand value tiene que ser siempre mayor que el coste de adquisición para que un negocio funcione tengo que ganar más dinero del que sale o sea eso es evidente pero más aún si estáis buscando inversión los inversores van a buscar proyectos que tengan la stand value más de tres veces o sea más de tres veces más grande que el coste de adquisición ¿de acuerdo? luego la realidad es mucho más complicada es muy difícil tener un 3x un 3x pero que sepáis que es una de las cosas que van a mirar ¿de acuerdo? oye ¿cuáles son tus adquisición? ¿cuál es tu line stand value? y vamos a comparar para ver cuál es el ratio ¿vale? y a partir de ahí si es 3 genial tendréis inversión si es 2 o 1 con algo está fenomenal si ya es más bajo de 1 pues tenéis un problema ¿vale? y esto es lo que os quería contar evidentemente ahora tenemos si tenemos un ratito antes de cerrar podemos hablar de más cosas ¿no? pero como conclusiones medir desde el día 1 por favor eso es muy importante la medición tiene que producirse en todo momento bueno quizá no en todo momento como ahí ya no me meto pero en todo momento alguien que se ocupe de las métricas ¿vale? alguien que sea no tiene que ser un doctor en matemáticas es alguien que no le dé miedo a remangarse en vuestro equipo y empezar a mirarlas cuanto antes solo monitorizad lo que os preocupe una cosa es medir y otra cosa es monitorizar aquí es navaja de Ocam como tenemos el modelo AR tenemos muy claramente la fase en la que nos encontramos podemos monitorizar un conjunto muy limitado de métricas ¿de acuerdo? y solo reaccionar cuando sea necesario a otras métricas de otras fases pues porque hay algo que hay un fuego digamos pero nada más abrazar la imperfección aquí no nos ha dado tiempo de hablar de otros temas como es el tema de la de la de la atribución y demás pero yo creo que se ha quedado más o menos claro que medir es muy complicado y que medir perfectamente es imposible ni siquiera en el mundo digital así que tenemos que jugar con lo que hay y hay veces que no tendremos todos los datos pero tenemos que abrazar esa imperfección para poder tomar decisiones porque si no va a haber un parálisis de análisis que nos va a impedir y seguir ¿vale? eso es uno de los grandes riesgos de la analítica intentar tener un cuadro de mandos tan perfecto que no quiero tomar decisiones mientras no lo tenga entonces vas a estar 10 años sin tomar decisiones y ya por último pues mucho cuidado con las métricas de vanidad las métricas de vanidad son como esta aportada el Vanity Fair ¿no? chicos guapos chicas guapas Tom Ford Kira Knightley Scarlett Johansson muy bien muy bonito precioso tal pero la realidad cuando rascáis es esta ¿vale? esta es la realidad que tenéis ¿vale? y ahí es donde está la realidad podéis queréis ser esto o os interesa mostraros así en una nota de prensa perfecto pero que no nos engañemos internamente de que nosotros somos estos ¿vale? y tenemos nuestras nuestros michelines y nuestras cosas que mejorar y una vez que eso lo tengamos pues ya podemos pensar en el otro de una manera más más realista y nada más espero que os haya resultado interesante intento resumir un poco lo más importante por lo menos para mí en el tema de la analítica y nada no sé si hay preguntas o hay comentarios o bueno como veáis se va a Paco encantado de atenderos gracias muchísimas gracias justo pues tenemos tenemos 15 minutos yo creo que la gente debe haber estado como yo tomando notas y por eso no le ha dado tiempo a preguntar en el chat porque lo cierto es que has tenido no has tenido chat o sea que al final ha ido creciendo a medida que vamos hablando y en este momento estamos 42 por aquí de hecho te están dando las gracias justo que fantástica presentación brutal no sé hay una buena bueno pero las preguntas son free las preguntas son free no estamos en modelo premium no bueno Nacho no es que haya que atreverse o no a preguntar sino que como ha ido tan deprisa lo quizá es probable que bueno que queráis que profundice en alguna cosa es decir yo creo que él ha intentado bueno pues recorrer todo el todo el el acrónimo estelar ¿no? enteros y al final pues por llegar a la última R derrapando pues le ha sobrado 15 minutos para que profundicemos a lo mejor pues en alguna de ellas en alguna en algún truco y tal están aplaudiendo mucho lo de las métricas de vanidad ¿no? es decir que has hecho muy bien ¿no? en puntualizar sí es muy relevante es muy relevante las métricas de vanidad cuando te las cuentan es evidente eso es como que obviamente y luego vuelves a caer o sea nos pasa a todos a mí me sigue pasando o sea tienes pocas métricas así que te basas en esas para tomar decisiones mucho cuidado porque a veces fiarte en una métrica de vanidad es peor que no utilizarla así que así que sí que sí que quería darle mucha énfasis hay uno que dice que le ha hecho ver mejor lo que le pasa en su negocio genial hay veces que hay problemas ocultos ¿no? y como no medimos bien pues solamente andamos intentando intuir ¿no? otro tema claro otro tema relacionado digamos que no he contado es que claro lo que decías al final he condensado todo ¿no? y puede parecer que hay millones de cosas que hacer evidentemente pero se hacen poco a poco ¿vale? por eso es importante ¿en qué fase me encuentro? ¿me encuentro la fase de adquisición? bueno pues para la fase de adquisición instálate Google Analytics y empieza por ahí ¿de acuerdo? y a partir de ahí irás viendo otras necesidades que vas teniendo ¿no? cuando hay un poco más de tiempo y explico también incluso algunas herramientas como joder pero es que he explicado 25 herramientas son 25 herramientas que he conocido en 10 años ¿vale? o sea hay tiempo hay tiempo para para meterse en ello ¿no? vale preguntan que si hay alguna recomendación de bibliográfica sobre métricas modelo de negocio de servicios en lugar de productos ¿de dónde es más obvio aplicar todo esto? ¿dónde es más obvio aplicarlo? a ver hay un problema que es que no hay no hay no hay libros sobre analítica o sea hay un libro hay uno que recomiendo de hecho creo que lo puedo escribir aquí ¿sí no? pues es Lean Analytics de Alistair Kroll ¿vale? que ese también menciona el tema de métricas de negocio de servicios y demás es de los pocos libros que yo conozco bueno que yo conozco no que hay que no se van a la parte más técnica digamos de de la analítica hay muchos libros de cómo utilizar Google Analytics y demás luego hay un libro un par de libros que recomiendo además son gratuitos bueno como siempre nunca era gratuito tenéis que registraros en la web pero es que Amplitude que es un es un proveedor es un competidor de Google Analytics tiene un par de libros que si buscáis en Google Product Playbook vais a encontrar los dos uno sobre retención y otro sobre engagement de usuarios y son absolutamente brutales sobre todo el primero o sea brutal a mí me lo recomendaron y cuando vi que era un un libro electrónico que parece que es un poco de marketing lo empecé a mirar un poco en plan bueno a ver qué cuentan absolutamente bestial o sea lo mejor que yo por lo menos he visto que se ha escrito sobre esa parte de retención y bueno haciendo un poco decías tú antes Pago lo de vender hablar en el chat del chiringuito esa es la razón por la que voy a publicar un libro sobre analítica de datos que es un poco esto mismo que he contado pero mucho más ampliado porque no he encontrado un sitio o sea no lo hago los libros ya sabéis que no se gana dinero es porque realmente excepto el libro de Alistair Kroll que está muy bien o sea es muy recomendable y Alistair Kroll me ha sentido muy bueno en esto no hay más que por lo menos yo no veo muchos más que te hablan de una manera relativamente profunda pero si me estás en datos técnicos cómo pongo en marcha un plan de analítica de datos para mi empresa con los libros vendiendo libros no se gana dinero pero los libros si te hacen ganar dinero porque te convierten en un referente te permiten las charlas promocionar y a partir de ahí pues uno siempre contrata al del libro sí yo como la parte de los libros lo llevo además a la parte docente es decir siempre es voy a el otro que publiqué fue igual vamos a publicar algo ya que he dado clase de esto mucho tiempo vamos a publicar algo no tanto por la parte de consultoría pues no lo veo tan así porque yo no lo vivo así pero sí es cierto todo tiene su uso hay gente aquí que viene con ideas de meterse en consultoría y tal y digo escríbete un librillo y no voy a escribir un libro digo sí sí créate un método y escríbete un libro y aparte es una tarjeta de bienvenida es una tarjeta de visita muy buena que te permite luego hacer micro píldoras tener la base de tu conocimiento condensada te obliga a pensar no te importa regalarlo como pone ahí no te importa que sea descargable y que alguien a cambio te dé sus datos para que le pueda preguntar por qué se ha interesado por él pero bueno eso sería parte de otro que no tiene que ver con las métricas ¿alguna más? bueno solamente así que comenta José Manuel que has abierto una puerta que hay que explorar si queremos entender el negocio sí yo o sea claro como siempre se lo cuentas así condensado tal y pues ya está está súper claro o sea yo os contaba al principio o sea tengo un doctorado en datos y tardé un año y pico en darme cuenta de la importancia o sea de lo que no estábamos haciendo en mi empresa para o sea que básicamente teníamos Google Analytics y hacíamos poca cosa más y fue unas navidades por eso contaba cuando me di cuenta y me tiré toda la navidad escurrando pero la verdad es que fue un trabajo bien aprovechado porque es cuando empezamos a aprovechar bien el tema de los datos y darnos cuenta de la importancia que tenían por un producto como el nuestro o sea no es evidente no es incluso gente que venimos de la línea de datos al final como tienes muchas cosas que hacer se te olvida así que así que vamos si 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 acabas de descubrir lo poco que sé es el momento adecuado o sea todos todos hemos pasado por esa fase y es momento de ponerte poco a poco con esto y ir metiendo un planteamiento de datos y analítica en tu producto vale te preguntan que cuando estable si Javier Alonso cuando estableceres las uniticas económicas de tu negocio MRR o ARR y ACV si si Javier con lo suyo si el monthly el annual o el customer value yo siempre utilizo MRR pero el ARR al final casi todas las empresas de suscripción digamos que traducir traducir para el público para el público que empieza por eso el MRR es el monthly como es cuál es el MRR es el monthly recurring revenue ¿no? si si el no sé qué he hecho perdón es que me estaba molestando el tema del poll y creo que he cerrado la pantalla espera un segundo que la vuelvo a abrir ahí espera un segundito ya te dije que antes off the record te dije que el público de esta al final estaba siendo muy pro no no si 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 es que estoy intentando compartir un segundo a ver a ver si me deja compartir es que he perdido totalmente ahora que lo está poniendo Javier aquí si 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 perdón es que me he perdido eh si lo que decía es bueno básicamente el ARR es la multiplicación por 12 del MRR o sea casi todas las empresas de suscripción lo que hacen es el ARR tomarlo como multiplicador y ya está por ejemplo Buffer que es un que es una empresa de estas de social media marketing y demás cuando publica publica sus resultados mensuales por twitter y el ARR básicamente es un multiplicador y así lo hace casi casi todo el mundo y luego el ACV se parece mucho más a no he explicado el detalle pero es básicamente el CMRR vale que es el los ingresos pueden ser mensuales o anuales pero comprometidos vale en los que ya hay un contrato que valida que eso ya lo tienes entonces eso para B2B suele ser mucho más interesante que el MRR o el ARR porque al final tú en B2C es muy fácil que oye si alguien te paga te va a pagar o sea la tarjeta de crédito pocas veces va a fallar para pagar 999 pero cuando tienes un proyecto de 100.000 euros o de 150.000 euros o millón de euros no puedes meter en tu MRR que tienes la seguridad de que el año que viene o el mes que viene te van a pagar 100.000 euros no 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 me vale con que tengas la seguridad tiene que estar comprometido y ahí es donde el ACV se suele meter el annual contra el value o el CMRR entonces bueno para responder a tu pregunta perdona Javier me parece yo suelo utilizar MRR pero porque los productos que suele tener eran productos B2C o B2B pero donde hay un usuario final que paga algo mensualmente semanalmente etc y yo necesito tener esa visión mucho más de corto plazo aunque luego en las métricas generales meter a la RR la ACV cuando haga falta vale pues no sé si alguien más se quiere animar a hacer alguna otra pregunta si había una más me parece ¿no? si ahora ¿cómo mides los apps con el MRR? ¿los incluye? ¿los separas? no los incluyo o sea en el Appsell que básicamente es cuando tienes una una suscripción con diferentes capas y alguien paga uno más el ejemplo típico es pagas 8.99 en Netflix y ahora pasas al siguiente tal y pasas a pagar 15.99 ¿no? eso es un Appsell entonces esa diferencia se suele o sea yo por lo menos la incluyo siempre en color diferente para entendernos de manera que se ve claramente quiénes son los nuevos quiénes son los recurrentes y quiénes son los Appsells vale de ese mes pero siempre los incluyo para tenerlos o sea la imagen que os mostraba antes creo que la tengo por aquí aquí muestra aproximadamente esto que os decía ¿no? bueno no se ve muy bien pero es aquí solo aparece New Expansion pero es los nuevos los recurrentes lo de Expansion que sería el Appsell que mencionas y luego abajo o sea no los restos sino que los pongo abajo cuál es el churn para tener muy claro por dónde se está yendo bueno ¿alguien más que se quiera animar a preguntar? nos quedan 5 minutillos a ver mira dice sí espera a ver bueno es que se ha metido aquí ¿cómo miran los Appells con el MRR los incluye los separa? dice separa a los usuarios por corte para las acciones de marketing los ASPSEI o los normales sí una de las miles de cosas que hacemos con los análisis de cortes nos ayuda para la parte de marketing eso no significa que luego sean los segmentos finales o sea para nosotros el análisis de corte es un análisis ¿de acuerdo? o sea nos permite entender mejor qué es lo que está pasando eso no significa que luego vaya a coger directamente los cortes y utilizarlas en la segmentación que haga en MailChimp por ejemplo para mandar una newsletter a un usuario ¿vale? pero sí lo utilizamos mucho para ese análisis previo entonces por ejemplo lo que dices hay más concreto del tema de Appsellers bueno en nuestro caso los Appsellers no porque en 24 horas no tenemos Appsell bueno sí tenemos de pasar de un mes a tres meses tres meses a 13 meses pero no lo consideramos Appsell pero sí por ejemplo por género de lectura por cuántos libros se lea al mes o sea tenemos diferentes niveles que son los que luego vamos metiendo en nuestros análisis de corte y lo que luego utilizamos para ya digo las acciones de marketing las acciones de marketing automation o lo que sea así muy bien pues yo creo que nos has dejado aquí contenido para profundizar yo creo que lo bueno al final de este tipo de presentaciones que obviamente el ponente en 90 minutos se ve obligado a embutir lo que probablemente en un curso académico a lo mejor pues da en una en una charla de varias horas pues al final lo importante es que nos ha dejado bibliografía nos has dejado hilos de los que tirar nos has dejado una visión global de métricas y que ha sido muy práctica que no era solamente una cuestión de oye hay que medir hay que medir sin medir no se puede aprender o sea no era una constancia de moralejas sino que nos has dejado mucho por eso yo he tomado muchísimas notas porque creo que hay tiempo que dedicarle te agradecemos mucho justo esta generosidad que has tenido en compartir tu conocimiento ya sabes dónde tienes tu casa si sabes que creo que has estado una vez aquí ¿no? cuando hicimos cuando hicimos un experimento con 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 Juan Valley de Juan Valley sí sí y ahí ahí estuviste aquí en el edificio una vez y bueno pues ya sabes que aquí tienes una comunidad viva que has visto que están ahí todos y que eres bienvenido hay muchas ganas de moverse por provincias en cuanto nos dejen así que sí sin duda acuérdate también de Extremadura si alguna vez ves una oportunidad de alguien que esté buscando una localización una ubicación pues para producir para aumentar sus capacidades pues os la cogemos con los brazos abiertos no sé si hay algún aviso alguna cosa Eva no nada más recordarle la de la próxima semana la semana que viene ¿quién es? es Vanessa Tejada Vanessa Tejada que nos la ha recomendado todo el mundo muchísimo la cara que ha puesto justo bueno bueno y eso me voy a apuntar yo si puedo sí sí claro que puedes oficinaparalinnovación.es los jueves a las 5 entonces el jueves que viene a las 5 Vanessa Tejada que todos los ponentes han recomendado a Vanessa Tejada es decir cada ponente que viene cada ponente que viene nos recomienda cuando ve un poco el programa en el que está encuadrado y tal dice os recomiendo que no os perdáis a Vanessa Tejada no es un tema muy relacionado con lo que hago yo que es gestión de producto y yo lo que he leído o sea lo que la he leído lo que la he visto vamos súper crack así que fenomenal muy bien pues esa es la próxima muchas gracias Julio muchas gracias a todos gracias un abrazo hasta luego adiós gracias Gracias.